¿Cómo podrías? Un pez y su pez no le borren el pez. Se dice michin y le quitas a ver... A ver, que me entiendes, 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 que me quedaría... Mishtli, mejor, Mishtli, porque no hemos tirado el link todavía. Mishtli. Mishtli o Mishtli? Mish de pez, no de gato. Mishtli pez. Mishtli es gato. Mishtli. Mishtli, nube, con S-H. ¿Y pez? Mishtli. No, ese es nube. ¿Y pez? Michin. Michin o Mishtli. El ing y el pli es lo mismo, lo puedes sustituir. Mishtli. Aunque de manera... Bueno, si quieres ponle ing y explica. ¿Qué es lo que pasa? Mishtli. A ver, con S-H es nube. Ah, usted dijo Mishtli. 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 También se puede hacer pez. Mishtli. ¿Quién quieres? Mishtli. 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 ¿Qué dijo? Mishtli. 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 Con C-H es pez. Con C-H es pez. Con S-H es nube. Y con T-S es gato. Mishtli. 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 Pero vamos a jugar mejor con coa para que no se le ha caído unico con el sufijo. No coa, ¿qué más? A ver, por aquí hay dos cosillas. Quitas una y metes otra. No coa. A ver, pronuncia de los dos. No coa. No coa. No coa. No coa. No coa. ¿Qué es eso? No coa. No coa. No coa. No coa. No coa. Coa. No coa ya sería mi palo. Si dices coa ya es palo. Ah, no, pero espera, le está poseiendo coa. Sí, coa. Es coa, no coa. Si dices coa, sí. Oh, pues eso. A mí se me fue pronto, ¿eh? Se me fue. Sí, pero es coa, no coa. Coa ya viene de coa y de palo. Sí. Coa. 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 ¿No coa? ¿Trenación a uno? Ajá. Sí. Terminación u, saltillo. Saltillo. Y la raíz es coa. Yo prefiero pronunciar la amplia esa o coa, para no jodir con coa. Coa. Se me fue cuando lo dijo. Coa. Sí. Así que otra vez a ver mi serpiente. No coa. No coa. Pero con acentos, ¿dónde llega el acento? Coa. A ver, pronunciale pero suave. No coa. 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 Ajá. Se lo voy a decir rápido. Primero rápido. No coa. No coa. No coa. Otra vez. No coa. No coa. No coa. No coa. Coa. No coa. Mo coa. No coa. No. No coa. Su serpiente. ¿Y? y y singular y de ellos no muchas serpientes sino mucho ahora vamos a ver cómo se hace el plural de esto es decir, vas a pluralizar el poseído varias posesiones pero primero ejercicio ¿ya todos anotaron esto? es que si te metes en plural hay una cantidad de reglas sí, ya las estoy viendo, pero nada más que voy a hacer las de estos primero ejercicio vamos a empezar con el nakat que me habían mencionado el famoso nakat ¿quién sabe qué quiere decir nakat? carne ¿quién sabe cómo se dice cuerpo? oye, si me permita un momentito porque es que se me ha quedado aquí y me gustaría que a ver, ¿cómo dirían ustedes una sola serpiente pero de ellos? sin el de ellos, sino con el sus con el su de ellos ¿cómo dirían la serpiente de ellos? usando el posesión la serpiente de ellos acuérdense que dijimos que a ver, la serpiente de ellos ¿cómo se decía en el artículo? no, 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 pero en español en español, ¿cómo lo diríamos? su serpiente ¿es de ellos o de él? bien, lo que quiero que vean es que en español hay ambigüedad en náhuatl no hay ambigüedad en absoluto tiene que pluralizar sean los posesores o sean los poseídos o singularizar en absoluto hay en eso hay que estar atentos porque a uno se le suele ir a mí se me suele ir a veces un singular por un plural ¿te fijaste en ese dato? si, 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 si solo uno se me suele ir a veces ¿cómo se dice cuerpo? en náhuatl en náhuatl ¿alguien sabe? viene de náhuatl 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 más yot náhuatl náhuatl Y si le pones yaoyot, le pones todo lo referente, es como decir todo lo referente a la enemistad. La enemistad, es literalmente como la enemistad, y eso quiere decir en español guerra. Es decir, yot, el frío yot te pasa de un sustantivo concreto a un sustantivo atracto. ¿Qué es? Nakayot, no lo mismo café que carnal, 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 entonces nakayot es el cuerpo. Nakayot, pero para decir generalmente el cuerpo no se dice, nakayot es así, se tiene que decir, ¿cómo se diría? Ya lo dijimos con Mike, nakayot, lo tiene que poseer, nakayot, sería to, nakayot, to nakayot. ¿Tonakayot? 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 ¿El cuerpo humano o nuestro cuerpo? Es decir, para decir el cuerpo no se dice solo el cuerpo, sino nuestro cuerpo, siempre se posee. Y eso pasa de muchas palabras relativas al cuerpo, generalmente se posee. Lo que vamos a hacer, admito, es que yo voy a decir palabras, voy a escribir palabras del cuerpo, se las van a prender, van a hacer poquitas, y voy a decir mi nariz y se la van a tener que tocar, mis orejas y se la van a tener que tocar. Ah, lo van a decir en agua. Sí, se la van a decir mi nariz y se las van a tocar, quizá para que no se las prenda, va. ¿Y después al revés, no? ¿Y después al revés? Bueno, las palabras que van a hacer es, ¿todo lo copiaron? Sí. A ver, ishtli. Ishtli. ¿Qué es lo que quiere decir ishtli? ¿In ishtliyologo? Rostro. Rostro. O, rostro u. El rostro u. Cara. Cara, o, u. Ojo. ¿Qué? Lo va a poner como ojo, ¿no? ¿Ojo? No le voy a poner como cara. Como cara, pero ojo. Ojo también, ojo le voy a poner como estololo. Ah, pues se va a, esa es la parte ya, en la pupila. Ishtli. ¿Puedes poner, sí, el ojo completo ishtli? Sí. Y es también cara, significa el ojo. Y este ojo ya es la parte de ahí. ¿Cara y ojo es lo mismo? Cara y ojo lo mismo, en la voz. Pero ahorita ya no se usa ishtli como ojo. No, se usa ishtlolo, solo ishtlolo. Ishtlolo literalmente quiere decir el globo del ojo. ¿Es para, si no es a ishtli, cómo lo vamos a usar ahorita? Como cara. Como cara, o sea, nada debe de, me tocó. ¿Y cómo se dice? No, mejor, ishtli lo vamos a usar como ojo. Ah, ok. Y asaya, como cara. Sí, sí. Ishtli va a ser ojo. Porque es que propiamente ishtlolo, no es ojo, es el globo ocular, que son un componente. No, yo. No. ¿Qué es? ¿El siguiente que es ishtli? Ishtli. ¿Aquí que más de ishtli tiene que ishtli? ¿Quién sabe qué quiere decir ishtli? Entonces, ¿y hablo creíste ahí? ¿Así? No. Esta palabra, bueno, yo escuché, es, digo pueblos, para decirle a una muchacha, le dicen, no tenzi. Le dicen así a esas mujeres, le dicen, no tenzi. No pañal, no tenzi. Es como dicen, mi labiecito. Mi labiecito. Ajá, así les dicen a veces. Así les dicen. ¿Y el tenkle? ¿Eh? ¿Y el tenkle, terminación? Ah, es que viene de tenkle, o sea, no, mi, ten, de labio, le quitan el clean y le ponen el zim, el zim, el zim, el zim, el zim, el zim. Y le dicen así, ahí va mi, ahí va mi, ahí va mi boquita, mi labio. Sí me lo dicen ellos. Es como decirle mi boquita. Ajá, es como decirle, así se dice. Bueno, no te he escuchado, yo he ido pobres y así le dicen. Es una amiga que así decía, oye, entonces, es que yo, la vez siempre me dicen, ella ya viene un cuerpo, le hablaban nada, pero ella no hablaba. Y yo siempre me dicen, no tenzi, yo no sé qué quiere decir. Y yo, la vez no le hablaba, así lo que apoya, así lo que aparece. me dio gracias lo que le decían le da nombre a este señor este también es cara o rostro pero también puede significar más cara o persona, personalidad la cara, rostro o máscara son dos cosas si, es lo mismo lo que se ve, la cápita y que va por el nariz yacat yacat hay un lugar muy famoso que tiene la palabra yacat quien sabe muchas veces se usa yacat nariz muchos locativos tiene yacat hay unos famosísimos y casi está como que nos quema a ver sígale porque claro lo ha pronunciado cientos o miles de veces seguramente yacat 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 ¡Suscríbete!